La plataforma citas.med.es es un sistema de agendamiento, control, seguimiento y repositorio de información que permite al Estado entregar un mejor servicio de salud al ciudadano y desarrollar políticas públicas optimizando los recursos. Este sistema único de gestión médica ayuda a planificar desde el hogar las citas en un centro de salud a través de página web, contact center, SMS, agente virtual, plataformas de mensajería y redes sociales. Ingresando los datos personales y la ficha médica, el sistema enlazará esta información a diferentes entidades públicas vinculando la localización e historial para referir al centro de salud más cercano. Esto brinda la posibilidad de identificar patrones y tendencias a ser monitoreadas dando al gobierno la capacidad de focalizar la entrega de insumos y servicios de atención a sectores vulnerables. Toda una vida. El gobierno de todos.